Esto es un nuevo video de mi canal Pro Apps Bueno, tenía mucho tiempo sin subir videos Y ahora subiré un video muy interesante Les enseñaré una para llamar o mandar mensajes para un país extranjero Pero solo si no eres de ese país no puedes llamar a otras personas de tu mismo país Bueno, solo entraremos a Play Store La damos a buscar aunque no aparezca ahí mismo Y es esta que está aquí Solo hay que descargarla, le dan a abrir Ya después aparece una interfaz MagicJack Y para los que no tienen cuenta, solo crean una cuenta Bueno, se estarán preguntando si es gratis Y yo les diría que si es gratis Solo hay que poner su nombre Solo hacer esto Ya después que hagan hecho todo eso Si, vean ya yo Tengo una cuenta creada Así que nada más tienen que crear su cuenta Y entran a la app Y solo tienen que buscar a su contacto y al que quieran llamar del país extranjero Bueno, ya, este es mi video de hoy Gracias, suscríbanse Una manito arriba Adiós